Que la gente sea feliz, que la gente se ría y que las penas sean menos penas y se olviden. Y se olviden cuando escuchan una agrupación como la de nosotros y haya salud y que viva la viña, viva Cádiz, viva España. El barrio donde sus niñas andan por la orilla y nos adornan el mar, el barrio donde las madres te tiran el dinero a llamar no poder. Y aquí los meses no pasan, pues cada año que pasa es un final de mes. Y aquí los meses no pasan, pues cada año que pasa es un final de mes. La batalla que cae, porque en aquel lugar, las batallas que conocen son las que amabé y con pecar. Una viniera para armar el lomo, un manicomio de collera, donde puedo echar los locos. Una plaza que me corte por la pena, y a los bregoneros que nació de una niñera. Y tenemos una reina, y tenemos una reina, que maría la guerra es más buena, que maría. ¡Aplausos! ¡Dices que lo acujo aquí, que cántame aunque el palomar! ¡Tapi! ¡Aprende! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!